Ya llegamos a los taquitos, tiene nomás. ¿De qué tiene jefe? Pura papa sola, papa con carne de cebrada, frijol y chicharrón. De cebrada, deme... ¿Cuánto viene el paquetito? Cuatro. Deme tres de cebrada y uno de frijol. Está bien. Ahorita todo, amigo. Gracias. Uno más los taquitos. Los taquitos de Tecolotlán. Los mejores tacos. Tres de cebrada y uno de... Y uno de frijol. No, así está bien, sin chile. Muy amable, gracias. Ahí está picocito hoy. Nomás los taquitos. ¿Qué? ¿Están buenos, papa? Muy ricos. Ya nomás, ya nomás. No, ya nomás. ¡Tres de chile! ¡No, ya nomás! ¡No, ya nomás! ¡Tres de chile! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amigos? Buen día habla su amigo Brian Gutierrez Estamos en un nuevo vídeo Vean nada más la vista que tenemos ¡Qué chuladón! bueno pues estamos en una de las presas favoritas de muchos pescadores ya que en esta presa lo que vamos a buscar es una buena bolona, un buen record pero tenemos una bronca de que está completamente llena y regularmente nos quedamos a dormir de aquel lado pero pues está completamente llena así que vamos a tener que atrancar, quitar el remolque, darle vuelta a la camioneta aparte, pues para poder botar, así que vamos a darle ya para meternos al agua hasta aquí estaba el agua yo nunca había llegado así y hasta allí, goira a mi me ha tocado mira cuánto alevín hay mira cuánto alevín si, pero yo no me agarran no, ahora está para tener mira, look, 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 look está bien bajito la gran está bien bajito esta sí, ¿no? esta fácil, ¿no? esta sí esta baja saluda menos 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 no hay derecho hay derecho hay derecho ya me botaste desde acá delante ya me botó ¿eh? échale dele espérame espérame, espérame 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 que 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 va ya tiene zapón y todo ¿UNTERO? sí ya san el otro lado para que te mereces con la lanchas enredes whereas Ya flotó Un poquito más Un poco más, ¿verdad? Un poco más Ya, ya está flotando Sí, nomás, pues nos juntamos toda la banda Aquí el señor Francisco, su hijo, un camarada Allá están los compañeros de Don Carlitos Ya está preparado para sacar golonas Pues vamos a darle a ver qué show, a ver quién le toca la suerte Ok amigos, pues vamos a comenzar Ya todos nos alistamos Ya todos vamos a salir Yo voy a comenzar ahorita con un ratling Grande, miren Es un ratling grande, muy grande Este Mi chica va a meter un swimbait Y mi papá va a meter un Un cenco Vamos a ver qué tal están La presa subió muchísimo de la última vez que vine De hecho está al 100% Voy a ver a ver qué profundidad tenemos Y para ver si las podemos encontrar Así que pues vamos a darle No, pues imagínate dónde vas a estar Para el agua Pues ahí tienes, mira ahí, las hierbitas Ay, 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 ay Ay, 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 ay y 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 la primera lovinita vean nada más que chulada a diferencia de las de chapala esta tan se la comieron la cola está muy dañada y muy flaca esta lobina pueden ver que está muy flaca y la cola pues la tiene bien dañada y la cola pues la tiene bien dañada le crecerá sabe verdad si a ver vamos a hacer una toma bajo el agua de la liberación de la liberación haganse aquí si se ve aquí si se ve no como nomás ahí está señores salió la primer loba de trigo mil la verdad están bien difíciles están bien difíciles estamos todo el día tirando con que la saque ahorita les voy a mostrar con que la saque ok les muestro con que la saque es un cenco color watermelon punto red con flakes negras y color de chantrus igual tengo esto en espichos bueno yo soy muy amante del espichos la verdad sobre todo aquí el plomo está grande ya que estamos trabajando una profundidad de ahorita de 8 metros entonces si está algo pesado el plomito por qué también motivo tenemos alrededor de de lo que viene siendo toda la presa hay demasiado bluegill entonces si no metemos plomo grande los bluegill lo alcanzan a atacar entonces hay que meter un plumito un poquito más grande para malo que nos vamos a aventar pues hasta aquí de compa mira queda la capa es lo malo que se vento no le gusta con cápsula con francisco si yuta lamentamos cacho caliente abajo arriba entonces se va a revolver no pescamos pero como comemos dígale nomas como comemos si no jefe esto es lo mejor eso es mas conecto que ni trabajado eso si ahí vamos y papá ya se fue para allá como para comérselo solo jajaja la una se levanta en camino parad découvrir si soleos es se ponSet en clear Quito de tu caña gordo A lo mejor si los puedes recuperar A ver donde se la paga Pero vaya de parte dije La paga deja de manejar No, 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 no Pasa adelante Juan Pues no le hace, manejamos y ya me vuelvo a cambiar ¿Cuánto tienes que hacer? Aquí tiene ocho Allá atrás tiene ochenta No, cincuenta ¿Cuánto? Cincuenta Tuvieron unos seis Si me aventaba pa Ya lo sé Eh, ya no jala Si fuera contra el agua Si hubieras alcanzado No, no alcanzo esa profundidad Vivi No, no, aunque sea de rápido que se baje No Aunque sea contra el agua Ni a esa profundidad que se me llega No, ocho metros Es más, yo tendré que bajar un chingo de veces Para poder llegar ahí Me tengo que bajar y luego voy a subir Luego bajar y luego voy a subir Para poder llegar a cinco o seis metros Amigos, pues Ya llevamos el primer día de pesca Y la verdad ha estado bien malo Una lobina menos un celular Una lobina menos el celular de mi papá Una lobina menos el celular de mi papá Y la verdad no lo No lo hemos encontrado No lo hemos encontrado No lo hemos encontrado la verdad Las lobinas han estado bien difícil Va a ser de esta De esta De esta De la roja, ¿no? Es pen Es Ah, de la roja La verdad no lo hemos encontrado Las lobinas están Muy, muy difíciles Solamente esa pequeña lobina que agarré hace rato Es lo único que hemos encontrado Así que vamos a darle Antes de que oscurezca Y termine este día Pero nos aventamos un caldazo Una chulada Ya